Amiga Oz, Señora es Rambiotita Oz, EM2 a su estado diamante. Vamos con el amigo Maxi a darle turbo. Ahora nos toca el otro mapa seguro. Qué hermoso. ¡Gracias por ver el video! Vamos a llevarla a su estado diamante. Capture the objectives. We're capturing Echo. Enemy taking A. We captured E. Enemy has A. El amigo de Alpera, corriendo por delante nuestro. C. We're capturing Delta. Reloading. Captured C. Enemy down. Sam turret ready for deployment. We're capturing Alpha. Enemy inside. Enemy down. Enemy down. Don't do time. Sam deployed. You got it. You got it. Aparece botingis. No miren nadie. Aparece botingis? We captured D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí me lo cargé por fila Bueno Oh Oh ¡Espiela! ¡Vamos... ¡Vamos eso! ¿Qué pasó? Uy, que duro. Que duro. Bueno. Vamos a ver qué hacemos con esto. Que es un desastre. Ahora viene la hora de la verdad. Voy a estar por acá. A ver si le va a ir. Voy a ir. Voy a ir. Hostile center gun in your A.O. ¿Qué fue eso? Enemí airstrike incoming. Be careful. Boom! Headshot. O.A.B. online. Me quedaría en la cabeza con la derecha. Sniper, ¡get down! No. 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 Captured A. Enemy has taken the Megapoint. Losing A. Losing Charlie. Target's in sight. Target's in sight. Enemy contact. Enemy contact. Let's go. Let's go. Get in sight. Fan folks. Tres sforres. Enemy contact. Delta, E-3 Our E-centric gun has been destroyed Aaaaay, me agarró con el lanzo a llama Friendly air strike incoming, objective almost complete Keep it up, we lost D Headshot Our E-centric gun has been destroyed Aaaaay, mira donde quedó la mina, la mina Quiet Chus 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 y ahí vemos el diamante para la EM-2 la próxima será la Maddox y nos vemos en el próximo vídeo con la Maddox